comió tamales doña beba comió tamales tamales comió tamales temprano se fue por ellos temprano se fue no le dijo nada no me mentió no no le dijo nada doña así como se va a él así como se va a él así como se va a él también que le dijo nada para que sepa no se la apagó ahora se la cobró doña beba se la cobró ahora tan a mano y tan a mano ya que sepa no como se va a él está viendo la tele para ese niño chiquito el apure no la pone ya no no ya no la pone él sabe los picos de ese ya no la pone ni la extra ya no la toca porque sabe prensito está entretenido viendo la tele por la puerta que le ponemos y a qué hora vino para atrás a qué hora vino para atrás usted y la hija ve que una de las cartas de escargo y respondió a la muchacha a la casa Sí me subió ahí Me subí Está bien ¿Ya estaba despierto Pancho? ¿Ya? ¿Ya estaba despierto? No, ni café me dio No No me dio café ¿Por qué don Pancho? Me bajé de la cama yo Estaba para allá Estaba así Estaba de lomo No me metió No Anoche estaba Ponía y iba y Le pagaba Yo guardaba el control pues Le pagaba Anoche Quedó este Abanico Se paga al baño Se paga la otra Le paga Me hizo calor para que lo pague Allá por la cabeza Por debajo de la cama Por debajo Conchito ¿A qué hora se despertó? ¿Qué dijo? ¿Por qué no estaba Doña Beba? No la vio en la mañana No la vio en la mañana Pero cuando se fue No le dijo nada ¿No? Que no le dijo nada dice Beba Así me lo hace Él así me lo paga Así me lo paga ¿Qué deporte? Ya pues mira La cabeza allá Sí, ya Sí Ya ni los pinches Eso te pones Quitártelo Bueno, ¿dónde están las botas? Eso es para quitarte de abajo Pantufla Sí, mira Así ¿Ah? Así, mira Esto es para quitárselo Este Aquí abajo Y para abajo Para meter las patas No le gustó No me gustó Va de lomo va Va de lomo ¿Va a ser lulo, Panchito? Pesa mucho Cabe 4 kilos Pesa Para saber Ay, qué Panchito Vamos a ver la tele pues Qué bueno que se porte bien ¿Ves? Mucho sol en la calle ¿No, Doña Beba? A ver Sí, pa Anoche Me comió la onda Me eché llave Ay, todo Y este Lo metí allá al baño Ah, ¿lo guardó usted? Lo metí para el baño Allá O sea, yo le lo sacó De aquel lado Yo metí yo para allá Para el baño No, el baño no De aquel lado Me eché la onda Ya, agarra la onda Doña La sepa Doña Doña Beba, banda A la onda A la onda Que se agarre la misma Ah, que Doña Beba no se aguanta Muy bien Cuéntese bien, Panchito Bueno Muy bien No se aguanta Doña Beba Saludos a todos Muchas gracias Gracias ¡Gracias!